¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no vamos a flotar a nuestro creeper! ¡No poche! ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Oh! Aquí es la igreja. ¡No poche! ¡Está muy bonita! Un día voy a venir aquí cuando me case, amigos. Pero no sé cuándo me caches. ¡Soy muy bebé parecho! ¿Quién está ahí? ¡No poche! ¿Qué estará haciendo ahí, amigos? ¡Se ve preocupada! ¡A ver! ¡No, no poche! ¿Estás con Ladybug? ¡Hola, Ladybug! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué no eres? ¡Mi nombre es! ¡Bebé no! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Nada, nada, nada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene Ladybug, no poche? ¿Por qué está tan temerosa? ¡No poche! ¡Es que está muy asustada! ¿Hace cuenta que veníamos caminando y entonces un hombre de máscara nos empezó a perseguir? ¡Pero se quiere ayudar a Ladybug! ¿En serio? ¡Ay! ¡Tiene mucho miedo! ¡Hasta me tiene... ¿Tiene mucho miedo Ladybug? ¿Y lo conoces esa persona? ¡Yo soy poderocho! ¡Y puedo derrotar a King Shea! ¿De verdad? ¡Estoy buscando a un hombre máscara! ¡Ve a mi bebé! ¡No me voy a respetar! ¡Oh! ¡Se está desmayando! ¡Resiste Ladybug! ¡No poche! ¡No poche! ¡No poche! ¡No poche! ¡Ya estás Ladybug! ¡Levantate! ¡Ya estás Ladybug! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¿Ya sabes qué? Yo te voy a proteger porque yo soy poderocho! ¡Y voy a ser tu guardaespalda! ¡En este video te protegeré! ¡Oye No poche! ¿A ti también te está atacando el malo? ¡Estoy sí! ¿Por qué piensas que yo también soy Ladybug? ¡Porque tengo mi traje! ¡Es verdad! Yo creo que tiene algo en contra de Ladybug ¡No se preocupen! ¡Dejen! ¡Espérenme! Voy a utilizar mi disfraz Mi disfraz poderocho ¡Ahí quédense! A ver me voy a poner Mi traje amigo ¡Mi traje chacreto! ¡Ya estoy listo! ¡Vean! ¿A poco no les doy confianza? ¡Oh! ¡Oye! ¡Si te quedas el color! ¡Y te ves más poderoso de lo que dices! ¡Sí! Mira, te voy a dar una rosa Esta rosa es poderocha Y te ayudará a defenderte Porque es rosa Como... ¡Oh bueno! No es rosa, es roja ¡Ja, ja, ja! ¡Solo es rosa de nombre! ¡Vengan, vengan! Esta te ayudará ¡Esta te ayudará! ¡Ey! ¡Ya los encontré! ¿Dónde, dónde? ¡No lo veo! ¡Ahora! 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 ¡Corran, corran! ¡Vengan! ¡Vengan, vengan! ¡La voy a ir! ¡Entran aquí! ¡Entran aquí! ¡Aquí metanse! ¡Metanse! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Como era! ¡Dicen que tiene una máscara! ¿Dónde te has metido, Lady Boo? ¡La voy a encontrar! ¡No, no puede ser! ¡A ver! ¡Vengan! ¡Oh, lo veo! ¡Lo veo! ¡Ven! ¡Está ahí! ¡No! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡No salgamos por la puerta trasera! ¡Los he encontrado! ¡Vengan, vengan! ¡Sigan a su guardaespaldas! ¡Bringen por aquí! ¡Tengan mucho cuidado! ¡No se vayan a lastimar! ¡Tía Matilda debe venir! ¿Dónde está? ¡Los viste entraron a esta casa! ¡Yo los vi que entraron! ¿Dónde se fueron? ¿Por la puerta de atrás? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Tía Matilda! ¡No puede ser! ¡Ya lo descubrió! ¡Ya lo descubrió! ¡Sí! ¡Sí nos descubrió! ¡Vengan, síganme! ¡Hay que entrar aquí! ¡Aquí nos podemos esconder! ¡No creo que nadie nos busque en este restaurante! ¡Vengan, vengan! ¡Hay que subir hasta arriba! ¡Subamos arriba! ¿Cuándo saben cuál es la técnica para protegerche mejor? ¡Las alturas! ¡Ay, Ladybug! ¡Ya me sube! ¡Las alturas! ¡En la altura podemos ver! ¿Dónde está el malo? A ver, vamos subiendo Solo que no corran rápido las escaleras Porque si corren se pueden caer como Ladybug, amiga ¡Sí! ¡No me caigo mucho! ¡Soy muy torpe! ¡No me da miedo! Oye, Ladybug ¿Por qué estás así? ¡Tú eres una super heroína! Se supone que tú podrías derrotar a los malos ¿Verdad, Noche? ¡Sí! Se supone Pero es que estoy muy débil últimamente He estado en muchos problemas Y he estado muy adolorida Y me ha perseguido por muchas horas Por muchos años Por muchos años Escucho al malo ¿Dónde sí ha ido? ¡Vean, vean! ¡Está allá abajo! Los he perdido Pero los voy a buscar Deben de estar por aquí cerca ¡Esa Ladybug no se me escapará! Yo soy su más grande hater Y no voy a parar hasta terminarla ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es un hater, amigo! ¡Ch-na-pue-cher! ¡Es un hater de Ladybug! ¡Por eso está atacando a todas las Ladybug del mundo! Y a la Ladybug original Nal ya te encontró Y te agarró en el peor momento Pero no te preocupes, Ladybug Amigos, amigas ¡Oh! ¡Bien! No, 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 todos ustedes dejen su bebé like, vamos a convertir el heiteo hacia Ladybug con los bebé likes que le deje en este video Entre más bebé likes tenga el video, mejor lo derrotaremos, ¿verdad? Sí, entre más bebé likes, más bebé es la hora de dar nuestra guarda espalda Sí, pobrecita, mírenlo, mírenlo, pobrecita Ladybug Los encontré, aquí están, los voy a derrotar a todos No puede ser, es un pro player, vean cómo pueden los blockage No, no voy a alcanzar otra vez, no voy a alcanzar otra vez Ahora sí, todos los que estén alrededor de bebé noob, noob de, y también a ti, Ladybug Te voy a terminar de una vez por todas ¡Corren, corren, corren! ¡Rápido, rápido, corren! ¡No puedo echarlo! ¡Corren a toda velocidad! ¡Sí que es fuerte, sí que es poderoso! ¡Vengan, vengan! ¡No lo sé, vamos por la derecha, por la derecha y luego por la izquierda! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, Ladybug! ¡Vengan para acá! Voy a tener que sacar mis armas de custodia, no quería hacer esto Pero voy a sacar mis armas de custodia ¡Bien, bien, entren ahí! ¡Métanse, métanse! ¡Métete, métete, Ladybug! ¡Y noob, che! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Ahí quédense! Voy a intentar dialogar antes de pelear Espérenme aquí, ¿ok? ¡Ok! Ok, vamos, amigos A ver, ¿dónde está ese hater? No puede echarlo ¡Ella está, ya está, vean! ¡Ey! ¿Dónde está Ladybug? ¡Entrégala ahora mismo! Si no, tú serás el siguiente Ya la guardé La guardé en una caja secreta de Lucky Block Aunque la encontrara ¿Y tú quién eres? ¿Por qué la defiendes? ¿Acaso es tu novia? No, yo soy Bebe Noob El bebechito más bonito de YouTube Y yo soy ayudante De las personas buenas Y tú eres un maloso Que eres un hater de ella Solo te vengo a pedir, por favor Que la dejes en paz Porque si no la dejas en paz Te voy a derrotar ¿Crees que tú me vas a derrotar? Con tu babita Ahí escurriéndose No podrás contra mí Yo soy el líder de los haters de Ladybug Vengo por ella ¡Entrégala ahora! ¡Pecho! Este, tendré babita Pero mi babita ¡Poder hecha! Mira, te voy ¿Ya sabes qué? Ya me cansé Yo también tengo armas Para pelear contra ti Si quieres enfrentarte a mí ¿Quieres enfrentarte? ¿Un duelo? ¿De tu guardián de Ladybug Contra el hater más poderoso del mundo? Está bien, acepto el reto ¿Aceptas el reto? Ok, está bien Pero si te derroto Este, dejas a Ladybug en paz Y si me derrotas También la dejas en paz No, eso no me parece ¿No? ¿Por qué? No Yo quiero derrotarla a toda costa Si no te derroto Aún así volveré Tardaré en recuperarme Pero volveré Tras de ella Ok, vamos a poner Un... Vamos a pelear con pistola ¿Tienes pistola? No tengo Pero tengo esta Oh Esa es una escopeta Yo también que tengo una Ok Vamos a alejarnos Esta distancia ¿Me escuchas bien desde aquí? Te escucho perfectamente Ok Vamos a pelear El primero en morirse Es un huevo podrido Y el segundo en morirse Es un huevo más podrido Ok Morirás De segundo Ok No puede echar Una Dodge A ver Espérate Espérate Deja Pido ayuda Amigos Ayúdenme por favor Todos comenten en este momento La palabra secreta del video Para que podamos derrotar a este hater Y salvar a Ladybug Porque yo como guardián Tengo que hacerlo todo Amigos Soy poder hecho Ok Listo A la cuenta de Trash Espérate Espérate Yo también voy a pedir ayuda Hater de todo el mundo Por favor Dejen sus dislikes Para que podamos derrotar a este bebé noob Y después vayamos por Ladybug No puede echar Tengo miedo Ok Está bien A la cuenta de Trash Dodge Uno Ya Pégale Pégale amigo Tengo que esquivar esto Es poder hecho No pensé que fuera tan poder hecho Esquivo Esquivo Me dio Me dio Me dio uno No puede echar Toma 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 Le voy a dar en su casco amigo Ahí está Ahí está Casi la derrotó No Se me acabaron las balas Ataca de la pistola Bueno No había una regla Que dijera Que no Se utilizara Una segunda pistola Amigas Amigas Vamos con Ladybug Pero lo derrotamos Yo y los Bebechitos Que dejaron Este bebé Al video Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pide nada Ahora si ya pueden seguir Haciendo sus aventuras Snopchi ¿A dónde ibas con Ladybug? Y vamos a ir al cine Ah ok Bueno si quieren las puedo acompañar al cine Ahí las dejo porque tengo otras cosas importantes Ok Es porque yo les invito Yo les invito porque me han salvado los dos ¿En serio? Vamos a ver Salió una nueva película La de este Creo que va a llover Corran corran Vamos al cine ¡Que la que va a llover! Suscríbete a mi canal Amigo Amigo Y un like amigo Tan bonito Bonito Suscríbete al canal